Música No es de hoy que nosotros somos ecológicos al extremo. Si mirás los equipos son ecológicos, vamos a hacer delirio en moto eléctrica, la idea es no tirar tanta porquería al planeta. Si vos supieras la cantidad de plástico que se tira, el otro día llenamos un local para que se vea lo que una heladería de barrio tira en dos meses, y es increíble. En este momento, gracias a Dios, machacando, 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 los niños son los que le dicen a los abuelos llevar el envase. Mucha gente le daba vergüenza venir con el envase, pero van aprendiendo que no es por el dinero, sino que es para mejorar un planeta que está muy sucio, muy contaminado, y tenemos que defenderlo entre todos. Este tupper se puede usar hasta 10 veces y más. En vez de ser de un solo uso, lo reciclamos. Hay gente que en vez de traer esto, trae tupper común, como la señora de recién, o bueno, trae una fuente de vidrio. La idea es reciclar. Rolando Contame, ¿tiene un precio diferencial el helado si yo traigo mi propio envase? Sí, tiene un precio diferencial, es más del 10% de descuento. No es lo que vale el envase. El envase vale menos, pero para fomentar y obligar a la gente que lo traiga, no obligarlo, es una forma de decir, para que la gente lo vaya trayendo, hacemos un descuento importante. No importa poner un poco de plata. A mí me conviene económicamente que no lo traigan, pero yo me conviene por mis nietas, por ellas, que traigan el envase. Bueno, ¿y qué ha pasado con la gente? ¿Qué respuesta tenés de la gente que viene? ¿Realmente trae su envase o no? Estamos, perdón, estamos en cerca de un 60% de la gente que trae su propio envase. Sobre todo, los sábados y domingos, vos vas a encontrar, la gente nueva se llama la atención y hay mucha gente que viene exclusivamente porque pueden traer su envase para no contaminar. Hay gente más ecológica que yo. ¿Esto se repite o se replica en alguna otra heladería de la ciudad? Mirá, yo no te puedo decir que en otra heladería de la ciudad se replique. Lo que sí te puedo decir es que hace dos años salió una nota en Diario La Nación de que en Rosario había una heladería que lo hacía. Y nosotros hacemos nueve ya que lo hacemos. Poco a poco la gente ha ido incorporando esta idea de cuidar el medio ambiente y que lo puede hacer en una actividad o en una actitud tan mínima como es ir a comprar helado. Sí, pero a ver, la idea es que acá concientizamos que un poquito que pongamos cada uno. Somos 8.000 millones de personas. Un poquito que pongamos cada una. No hace falta que las grandes corporaciones hagan tanto circo. Es preferible que todos pongan una gota con ser poca con otra va a ser aguacero. Contame de esta posibilidad de que la gente pueda traer su propio envase. ¿Por qué optás por esa posibilidad? Y porque, como ellos siempre dicen, ayudan al medio ambiente y también a la economía porque en la sumatoria del mes, cada kilo que lleva, son 50 pesos de diferencia que hay. Y es mucho. Ese tupper directamente al freezer y se queda ahí. El freezer, se termina el helado, lo lavamos, lo dejamos secar bien y lo volvemos a recargar. ¿Siempre es el mismo tupper el que traes para la heladería? Quiero que quiera. Puede ser un tergopol, el mismo que venden ellos acá. Puede ser un tupper, una fuente, lo que usted quiera. He visto gente que ha traído fuentes de vidrio también, así que ellos se lo envuelven, se lo preparan y listo. Una buena opción, ¿te parece? Excelente opción. Y económico, y rico, que es lo más importante. ¡Suscríbete al canal!